Cuéntale a todas tus amigas, mami, diles que me quieres todavía, no te agarren, bebé Sé que no se te olvida y se te ve, yeah, yeah Del party para el apartamento, bebé, encerrados hicimos lo nuestro otra vez Sin pensarlo nos fuimos en una, si preguntan dile no sé qué pasó ayer Quisimos recordar, sin tratar de pensar, dejamos que todo se diera Con tal de volver a chingar, ya estamos solos otra vez Pide, vamos a hacerlo, bebé, si tú pides que te ve Te no digo a nadie que sedentale a todas tus amigas, mami, diles que me quieres todavía, no te agarren, bebé Sé que no se te olvida y se te ve, yeah, yeah Noche borrosa, la niña bien bella cosa, de eso a otra cosa, lo hicimos con par de rosas Y si preguntan tú diles que no sabes qué pasó ayer, nos fuimos en una, baby, otra vez Cuéntale a todas tus amigas, mami, diles que me quieres todavía, no te agarren, bebé Sé que no se te olvida y se te ve, yeah, yeah Dime cómo olvido toda la noche contigo, ya lo hemos repetido y otra vez he sentido lo que es Lo que es Estar contigo otra vez, otra vez Cuéntale a todas tus amigas, mami, diles que me quieres todavía, no te agarren, bebé Sé que no se te olvida y se te ve, yeah, yeah No te agarren, no te agarren, no te agarren, bebé Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.